Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y hoy os traigo el análisis y las curiosidades del episodio 1015 de One Piece. Un episodio que ha sido completamente impresionante, un episodio en el que tengo mucho que hablar y tengo muchas ganas de hablar con vosotros. Así que nada, ya sabéis cómo funciona esta sección, solo os pido que dejéis un buen like si os gusta este tipo de vídeos, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho porque merece la pena, y si al final resulta que no te gusta mi canal, pues te puedes desuscribir y ya está. Y recordaros que en esta sección no hago spoilers del manga, ya sabéis que yo soy lector del manga, yo voy al día con el manga, pero no hago spoilers del manga, simplemente comento lo que pasa en el anime y las principales teorías de lo que pensábamos que iba a pasar en ese momento, cuando esto que está pasando en el anime pasó en el manga hace ya más de un año. Así que nada nakamas, lo dicho, un buen like me ayudaría muchísimo, y vamos con este análisis porque vamos, este episodio ha sido impresionante, ya tengo pensada la nota que voy a darle al episodio, pero bueno, eso lo dejamos para el final, ya lo sabéis. Así que nada nakamas, comencemos. Comenzamos con el punto 1, obviamente nakamas, el episodio comenzaría con Yamato y Ace de nuevo, como varios de los episodios últimamente, ya sabéis que varios de los episodios han tratado sobre la relación entre Ace y Yamato, la cual ha sido bastante bonita, hemos tenido episodios con la relación de estos dos y que visualmente se veían muy bonitos, y este no iba a ser menos porque comenzaba también con Yamato y Ace, con una frase que me deja bastante tocado, pero vamos, creo que a lo mejor no significa nada y solamente Oda quiere trastornarnos un poco más y crear más teorías, porque de repente está Yamato como leyendo el diario de Oden, y de repente dice una frase así Yamato, como que ponía en el diario de Oden, Teach, enséñame a hacer eso, Teach, refiriéndose a Marshall D. Teach, es decir, Kurohige, ya sabemos que este estuvo un tiempo en la tripulación de Shirohige, es decir, también compartió tripulación con Ace, con Oden un tiempo, por lo que el diario quizás hace referencia a algo de eso, algo que pasa con Teach y algo que sabe hacer que el resto no. Pero vamos, yo de momento no le daría mucha importancia porque todo lo que tiene que ver con Kurohige es un misterio, y a lo mejor aquí Oda simplemente está, pues, haciendo que flipemos un poco y que hagamos teorías. Así que bueno, no vamos a darle demasiada importancia. Veríamos como Ace, mientras está de fiesta ahí con Yamato, bebiendo, hablando, se vuelve a quedar dormido, ya sabemos que Ace padece de narcolepsia, al igual que Monkey D. Garp, y si no me equivoco también Luffy, creo que los tres suelen quedarse dormidos y todo eso, ya lo vimos en Water 7 o en Alabasta cuando Ace también se queda dormido, y veríamos como estos dos, Ace y Yamato, sigan hablando sobre sus sueños, sobre las cosas que quieren, Ace hablando sobre Luffy obviamente, sobre que su hermano será un gran pirata, mientras que Yamato sigue hablando de que quiere ser Oden, no ser como Oden, quiere ser directamente Oden. Ya sabemos cómo le ha calado a Yamato la personalidad de Oden y todo lo que hizo y lo heroico que fue con el país de Wano, y encima teniendo su diario en las manos, pues, le ayuda más a venerarle y apreciarle todavía más. Tenemos que pensar que tiene en sus manos un diario que cuenta historias increíbles cuando eres una persona que no puede salir de su isla por culpa de su padre, así que está claro que va a admirar todas esas historias de viajes, aventuras y tal que ella no puede vivir. También vemos Nakamas para finalizar este punto en el que, bueno, voy a hablar de muchas cosas Nakamas, estoy separándolo por puntos cronológicamente cómo ha salido, pero sí que es verdad que hay frases que se repiten, ¿vale? Y tal y como quiero comentar en este primer punto, Roger o Denyshiro Hige estaban comentando que dentro de 20 años llegarían unos piratas muy fuertes y que Ace debería haber sido uno de esos. Esto me da mucha pena, Nakamas, ahora vamos a comentarlo de los 20 años, pero vamos a hablar primero de lo de Ace. Ace realmente es un personaje que sí, que murió en One Piece. A mí me dio mucha pena, obviamente, yo he llorado, aunque pienso que Ace hace más muerto por la trama que vivo. Que no se entienda mal, o sea, no es que le quiera muerto, no es que tal, pero creo que ha ayudado más a la trama estando muerto que lo que hizo vivo apareciendo dos o tres veces. Directamente creo que Ace está apareciendo más en estos flashbacks y en otros flashbacks que cuando ha estado vivo. Y lo que me parece bonito y triste es eso, que Ace sí que estaba, pues como destinado, entre comillas, a ser uno de los piratas de la peor generación, al igual que Luffy, Zoro y todo eso, o a lo mejor no, de la peor generación, pero sí un pirata fortísimo, siendo hijo del rey de los piratas, directamente, pero por culpa de todo lo que pasó y tal, pues murió, y ya no va a poder ser de esa generación de piratas ultrapoderosos que están haciendo cosas increíbles como Luffy. Pero bueno, nos quedamos con esa frase de que Roger o Denyshiro Higge predijeron que en 20 años llegarían piratas fuertes nakamas. Luego se repite, pero antes de nada quiero comentar una cosa, y es que yo siempre he pensado que el One Piece tiene algo que ver con una forma de ver el futuro entre comillas, o sea, vais a decir que es una flipada, pero bueno, es una idea que tuve hace mucho tiempo, no sé si lo he comentado en el canal, pero me parece que quizás Roger se rió, porque cuando vio lo que era el One Piece, era algo así como un texto gigantesco o algo así, yo que sé, una historia, y el One Piece es una historia que está directamente diciendo todo lo que va a pasar, entonces Roger se rió al encontrar el One Piece, y que ponía algo así como que él mismo lo encontraba, y luego iba a llegar otro pirata más fuerte, como iba a ser Luffy o el que sea ahora y todo eso, yo que sé, es una cosa que se me ocurrió hace mucho tiempo, que el One Piece pueda ser la historia ya contada de todo lo que va a pasar, y me parecería muy interesante, así se explicaría que Roger se riese, diciendo bueno, va a llegar otro más tarde que yo y tal, que seré de las voluntades y todo eso, que Roger o Denyshiro Higge sepan que en 20 años llegan piratas más fuertes, pero bueno, eso es una teoría mía de hace mucho tiempo. Vamos con el punto número 2, Nakamas, porque Ace sigue hablando con Yamato sobre Luffy, tal y como os digo, estos puntos van en orden cronológico del episodio, pero bueno, es un poco todo parecido, Ace y Yamato, Ace y Yamato, Ace y Yamato. Ace habla sobre el sueño de Luffy a Yamato, le dice que no se ría, tal, y vemos una escena de Nakamas increíble, o sea, todo este episodio ha sido increíble por lo que ha pasado, por cómo se ha visto Nakamas, visualmente ha sido un episodio increíble, 10 de 10, la animación, el estilo, los efectos que había, no sé, el montaje, como se diga todo, la edición, todo, vamos. Y vemos esta escena de ASL, Ace, Sabo y Luffy, los tres de pequeños, con esa forma, vamos, yo que sé, esa forma de verse, esa animación increíble, súper bonita, en ese momento de flashback, entre comillas, de recordar a estos tres juntos, cuando se hacían hermanos, vemos de repente la escena, el paralelismo grande que vimos cuando el flashback de Oden, que lo dejaré por aquí, por ejemplo, para que lo veáis, muy rápidamente. En el momento en el que Goldie Rogers dice cuál es su sueño, y les explica a Oden y a Shirohige cuál es su plan, cuál es su objetivo, vemos las reacciones de estos dos, tanto de Shirohige como de Oden, y vemos que primero se ríen, luego se impresionan, no sé qué, vamos, más o menos eso, y es que esta escena está totalmente calcada de cuando Luffy le cuenta su sueño a Sabo y a Ace, y es que la escena es la misma Nakamas, podéis comprobarlo con el manga y con el anime, la escena es la misma, y Nakamas yo ya estoy muy rayado, yo ya creo que Luffy de verdad tiene que ser hijo de Goldie Rogers, tiene que pasar algo ahí, Luffy y Ace en realidad son hermanastros de verdad, no son simplemente hermanos así porque se quieren mucho, Luffy tiene que ser hijo de Roger porque ya desde el anterior episodio lo llevo diciendo, se parece demasiado a Roger, y que calquen esta escena igual en el manga, en el momento en el que se lo dice, Roger a Shirohige y Oden, y Luffy habla de su sueño también, a Ace y Sabo me parece una locura, estas referencias están ahí por algo Nakamas, y os invito a comprobarlo claro, y tal y como comenté hace mucho tiempo y se comentó en Twitter y todo el mundo lo sabía, existe un gran paralelismo entre Roger, Oden y Shirohige, y Luffy, Sabo y Ace lo que destaca un poco de todo esto es que claro, vemos a todos haciendo el paralelismo con un personaje y el que destaca sobre todo por encima de todos es Roger y Luffy, sale Roger ahí diciendo su frase de lo que quiero es, y Luffy también diciendo yo lo que quiero es tal, ser el rey de los piratas o ser la persona más libre del mundo, la frase que sea, lo importante de Nakamas es que vemos como Ace está presente en este paralelismo, y son tres personajes y otros tres personajes, y aún así Ace es el hijo de Roger, y no hace paralelismo con su padre, lo hace con Shirohige que es el que en teoría fue su padre, ¿no? y Luffy sí que hace paralelismo con Roger cuando este no es su padre quizás se le da en su voluntad de alguna forma, pero no es su padre aún así en Nakamas me vais a llamar loco, pero yo siempre he pensado que se parecen demasiado Roger y Luffy, o sea, algo tiene que haber ahí, o sea, aunque sepa que es casi imposible yo sigo pensando que entre Roger y Luffy tiene que haber algo ahí, o son padre e hijo de alguna forma o son familia de alguna forma, pero no me lo creo, que sí, que es posible que tú hagas una historia súper dinámica, súper impresionante, ingeniosa, en la que el rey de los piratas pues su hijo no es el que lo hereda todo y tal, como podría ser otro anime pero sigo pensando que es imposible que Roger y Luffy no tengan ningún tipo de, yo que sé, de relación no me lo creo, vemos como Yamato se queda flipando con toda esta escena mientras se hizo la cuenta claro, porque dice que todo lo que le está diciendo de él, Luffy y Sabo Ella lo ha leído en el diario de Oden con estos otros tres, con Roger, Oden y Shirohige de hecho le dice eso, que Luffy dijo la misma frase que ellos en el pasado y tal y como os digo, lo que más me impresiona, aparte de que la escena es súper bonita y está genial, vamos, os ha tenido que impresionar a vosotros también lo que más me impresiona es eso, que dentro del paralelismo de tres personajes y tres personajes Luffy haga el paralelismo en esa imagen, que os voy a dejar aquí porque es preciosa lo haga con el padre de Ace, es decir, padre e hijo no comparten ese paralelismo en la historia y me parece algo que hay que destacar, vamos vamos con el punto número 3 Nakamas, una parte muy importante, en mi caso, algo genial de One Piece Ace, ya sabéis que lo tengo tatuado incluso, pero es una cosa de la que ya nos habla mucho, vamos Las vibre cards en One Piece Nakamas, aquí veríamos la creación de la vibre card de Ace y antes de nada, quiero que penséis en que si la vibre card de Ace la creó Yamato esto quiere decir que la vibre card que Ace, que le da la suya a Luffy en Alabasta, vamos es la que Yamato creó, es decir, está todo conectado Ace le da una vibre card a Luffy, que luego veríamos en Marine Force y todo eso apagándose o quemándose más bien, y esa vibre card se la dio Yamato a Ace paso de las manos de Yamato a Ace y de Ace a Luffy, o sea, ya vemos conexión entre estos personajes desde, vamos, desde Alabasta Lo importante de Nakamas es que me parece que las vibre cards es una de las cosas que a mí más me llamaron la atención hace 10 años cuando empecé a ver One Piece de la serie y ya se comenta poco sobre ellas, aparte de que Nami utilizara la de Big Mom ahí en Whole Cake o rara vez con lo de Ace y todo esto en Marine Force, pero bueno ya sabéis que yo tengo un sombrero tatuado con el nombre de mi hermano en una vibre card y siempre que aparece algo de vibre card en One Piece, pues me parece muy interesante porque es un elemento que a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, ya no le saca tanto veríamos como Yamato le entrega la vibre card de Ace, que me estoy enrollando un montón y veríamos la despedida entre estos dos amigos, prometiéndose que volverían a verse y veríamos una escena de Nakamas, tendrían una despedida muy bonita y todo eso como grandes amigos, Ace entendiendo por lo que está pasando Yamato en esa isla que no pueda escapar y tal, Yamato teniendo ganas de salir de ahí prometiéndole a Ace que volverían a verse, gritándose mientras se despedían una escena muy bonita de Nakamas y continuaría con una escena que, vamos, que a mí me dieron muchísimas ganas de llorar una escena muy triste y es que Yamato, mediante flashback y tal que nos están enseñando se daría cuenta de la muerte de Ace mediante su misma vibre card que ella le creó a él algo muy triste en Nakamas, viendo como Yamato no puede salir de esa isla para ayudar a su amigo está viendo como su amigo, el que lleva tiempo sin ver está muriendo sin que ella pueda hacer nada sin que ella pueda salir a vivir aventuras con él vemos como Yamato quería salvar a Ace, vamos yo me imagino a Yamato en Marineford dando su vida si es necesario para salvar a Ace, o poniéndose en medio del ataque de Akainu, yo que sé, me imagino cualquier cosa, porque esta fue una escena muy emotiva Nakamas, en serio, que tenía yo ganas de llorar incluso en plan de, no sé, me dio, me tocó mucho el Kokoro y mira que tampoco hemos visto mucho la relación entre estos dos personajes y entonces Yamato recordaría de nuevo su conversación con Ace la que vemos al principio del episodio en la que Ace dice, que esto ya lo comentamos hace unos cuantos episodios, que el mejor pirata de todos saldrá al mar dentro de unos años porque es Luffy, tal y como os digo, esto se comentó hace unos cuantos episodios, pero había que remarcarlo otra vez porque es muy bonito que Ace hablase así de Luffy sin estarse delante, diciendo si, yo soy un gran pirata, ahora soy famoso, tal he salido de mi isla, pero es que el mejor pirata de todos, aunque digan que dentro de 20 años va a haber mucho fuertes, el mejor pirata de todos va a salir al mar dentro de unos años porque para ese entonces Luffy aún no había salido también veríamos Nakamas como Kaido va con todos sus secuaces, estos los epirros de pues ya sabéis, a como no mi mosquito, a como no mi tengo brazos de lechuga a por Yamato, porque ya está claro, desesperada por lo que pasaba con Ace, pues salió corriendo ahí hasta el borde de la isla, Yamato y Kaido parece que iban a pelear parece que Kaido quiere cambiar el parecer de su hija y su opinión a base de golpes y Yamato dice que entiende todo, entiende las palabras de Ace, va a pelear con Kaido pero que sabe que tiene que esperar a Luffy, a que un día Luffy llegue a Wano, y todo esto lo sabe mediante el diario de Oden, que tal y como os digo está prediciendo el futuro, y por eso me hace pensar que yo que sé que el One Piece quizás es una historia con todo lo que ha pasado y va a pasar, y por eso es tan misterioso y Roy se rió y todo eso pero bueno, lo importante es que Yamato en ese momento empezó a confiar diciendo, vale, solamente tengo que esperar porque dentro de unos años va a llegar Luffy, va a derrotar a Kaido y va a acabar todo, así que puedo esperar en esta isla luego tendríamos las transiciones Nakamas, ya sabéis las típicas transiciones, la mitad del vídeo si aún no habéis dado like, por favor, hacedlo, no tardéis nada, y aporéis muchísimo a todos los creadores de contenido haciéndolo, así que no solo a mí si os gustan los vídeos de otros youtubers que veis y tal, merece la pena que perdáis un segundo o dos en dejar un buen like, porque ayuda muchísimo, y ya si te suscribes, pues mucho mejor pasaríamos al punto número 5, Nakamas aquí ya empieza lo bueno de verdad, aquí ya todos fliparíais en el episodio, vamos, sobre todo si no sois seguidores del manga y no sabíais lo que iba a pasar pero vamos, ya os digo, yo antes de empezar a leer el manga, me daba miedo que luego las cosas del anime no me emocionaran tanto y todo eso solo no disfrutarlas tanto y para nada aunque yo sepa lo que va a pasar, no paro de emocionarme no paro de flipar, no paro de recordar cosas que viene el manga hace más de un año, que luego ni recuerdo así que vamos, en mi caso fue un acierto total leer el manga, porque me he quedado flipando porque estos supernovas o esta nueva generación llamada la peor generación estaría llegando arriba a Onigashima tanto Keith, Killer, Zoro y Lo, esperando a que llegue Luffy, que llega rompiendo la puerta, han llegado al techo de Onigashima, allí le estarían esperando tanto Kaido como Big Mom, ahí los dos todos chulos después de que Kaido haya peleado con los Vainas Rojas y Big Mom, pues peleas un poquito con Marco, es decir, están bastante enteros aunque sí que es verdad que los Vainas Rojas hicieron algo de daño a Kaido, lograron abrirle incluso la herida de Oden, pero vamos, la cicatriz quiero decir, pero vamos, a Kaido se le ve bastante entero y veríamos como están ahí todos chulos y el que llegó de forma más chula, evidentemente, es Luffy dando ahí un golpe en la puerta esa para entrar pero vamos, Lo también molaba porque de repente aparece ahí teletransportándose con su fruta Zoro sale volando que se va a dar un golpe, pero Lo lo para y por fin tendríamos a estos cinco delante de estos dos Keith, Killer, Zoro, Lo y Luffy frente a Kaido y Big Mom los yonkos iban a empezar la conversación pues riéndose un poco de Luffy diciéndole, bueno, tú que querías ser el rey de los piratas, ¿no? es como que a Keith y a los otros les ignoran un poco, ¿no? o sea, también lo entiendo, o sea, Keith y Lo no son Luffy para nada y la forma en la que Luffy dice las cosas de yo voy a ser el rey de los piratas sí o sí yo voy a derrotarte y tal es como más provocador entre comillas como que dice lo que piensa en cambio Keith y Lo, pues Keith a veces un poco pero vamos, que Kaido y Big Mom no van a hablar con ellos dos van a hablar con Luffy y comienzan a burlarse un poco de él en plan de, bueno, tú decías que vas a ser el rey de los piratas, ¿no? pues venga, dilo aquí delante de dos yonkos dilo delante de nuestra alianza que vas a ver lo que va a pasar y veríamos una escena impresionante en Nakamas que es que yo os digo que para mí esto puede ser el top tres momentos de One Piece puede ser el tercero directamente el segundo para mí sería lo de Luffy y Sandy todo eso en Whole Cake con las palabras de Luffy me parece el segundo mejor momento de One Piece el primero por encima de todos Zoro con el dolor de mis Nakamas es mi dolor lo que pasó en Thriller Bark y esto lo colocaría el tercero porque Luffy pasa andando como si nada entre Kaido y Big Mom mientras estos se siguen burlando Luffy está por fin delante de dos yonkos que sabes que si los derrotas vas a avanzar muchísimo para poder ser el rey de los piratas lo que en teoría es tu sueño también lo va ligado que se están burlando de ti y todo eso pero Luffy pasa ignorándoles como si nada pasa entre los dos sin ningún tipo de miedo vemos uno de los detallitos que molan mucho Nakamas y es que cuando Luffy empieza a andar y pasa entre los dos yonkos Zoro pensando que quizás estos pueden llegar a atacar a Luffy ya pone la mano en su arma y se prepara es un gestito muy corto que sale ahí de repente en medio del episodio dura muy poco pero vemos el gesto de Zoro y ese detalle en la animación de Zoro llevándose la mano a la katana por si acaso atacan a Luffy para estar preparado para defenderle sí o sí porque es su capitán y esos detalles ya sabéis que molan un montón tal y como digo Luffy ignorando a los dos yonkos se pone a hablar con Kinemon va directamente hasta él donde están todos los vainas rojas sangrando y tirados en el suelo y Luffy comienza a hablar con él vemos como Kinemon está llorando afectado completamente por perder la pelea con Kaido que evidentemente pues sabíamos que los vainas rojas iban a perder no había forma de que Starco acabase con Luffy derrotando a Big Mom por ejemplo y los vainas rojas a Kaido por muy emotivo que fuese tal y como por ejemplo en Alabasta no va a ser que Vivi acabe con Crocodile por mucho que estén ligados en la trama y todo eso así que Kinemon llorando le explicaba a Luffy aquí la animación también es increíble se ve el cambio de repente cuando están en el techo de Onigashima y cuando Luffy le prometió que iba a proteger Wano y todo eso y Luffy se lo vuelve a decir diciendo que va a proteger Wano porque es el país de sus amigos mientras vemos a Kinemon sangrando muchísimo y también pues llorando lo que nos llevaría al punto número 5 con Akamas ya va a acabar el episodio pero aquí pasan de repente cosas muy rápidas y muy guays Kaido le dice a Luffy oye, ¿me estás ignorando o qué pasa? y levanta la maza para poder pegarle a él y a Kinemon y vamos, a todo lo que esté en medio pero Luffy le pide a Loh que utilice su fruta para llevarse a todos hacia abajo es decir, hacia adentro de Onigashima para no recibir el golpe que los vainas rojas ya vamos como reciban otro golpe ya sí que se van a la tumba Loh con su fruta mueve a todos mientras que Kaido ataca Luffy lo esquiva Luffy de repente tiene un flashback de toda la saga que está genial en Akamas parece como una MV pero por mil vamos Luffy recortando todas esas palabras todo lo que hemos visto durante la saga Nakamas durante estos años del arco de Wano todo lo relacionado con ello en fin, increíble o sea, increíble y sería más increíble porque de repente comienza a sonar Wii Ar ya sabéis que cada vez que suena este opening esta canción yo me emociono muchísimo me quedé flipando digo, no me esperaba que sonase aquí para nada ya sonó durante el especial y tuvimos ese especial del opening de Wii Ar en el episodio 1000 del anime y todo eso pero de repente aquí vuelve a sonar y es increíble Nakamas porque veríamos a Luffy después de recordar todo lo que llevamos de saga haciendo un nuevo ataque con esta canción un Red Rock que si lo habéis visto está escrito sin la K es decir, no es como roca roja al menos en la traducción que yo vi y si no me equivoco pasaba algo con este ataque con esta traducción pero bueno ya os lo comentaré más adelante cuando estés seguro pero veríamos este Red Rock de Luffy gigantesco como un Red Hawk pero grande utilizando el Ryo tal y como recuerda Luffy las palabras de Hyogoro de la flor Kaido recibiría el golpe y le vemos sangrando incluso por la boca es decir Luffy ha hecho un ataque que ha afectado a Kaido y tanto él como Big Mom seguirían flipando en plan de incluso Big Mom dice que me mola muchísimo diciendo pero que haces Kaido que te ha hecho daño o algo así en plan de pero que haces que te ha golpeado Big Mom se queda flipando Kaido también impresionado del golpe de que Luffy pueda hacerle daño y si lo recordáis al principio del arco Luffy le daba 20.000 golpes a Kaido pensando en que había matado sus Mugiwaras y aún así ni le hacía daño y ahora con el Ryo y con el pequeño entrenamiento que ha tenido Luffy vemos este Red Rock un golpe muy bueno y como Kaido se ve afectado pasaríamos al punto número 6 Nakamas ya para finalizar el episodio de hacer un poco el epílogo y que os comente todo un poco y es que Luffy finalmente dice lo que le estaban pidiendo llevaban Kaido y Big Mom riéndose de Luffy como 7 horas diciéndole venga a ti que vas a ser el rey de los piratas dilo delante nuestra venga 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 pues Luffy finalmente lo hace se lo dice a la cara que es lo que le estaban pidiendo y le dice que sí que es Monkey y Luffy y que él va a ser el rey de los piratas superando a estos dos y Nakamas sinceramente no sé si lo habréis notado así pero es impresionante y me parece también más impresionante que una frase que Luffy ha dicho 8.000 millones de veces eso de que quiere ser el rey de los piratas al igual que Naruto ha dicho 8.000 millones de veces que quiere ser Hokage aún así una frase que Luffy ha dicho tantas veces que la diga ahora y nos sigue impresionando porque ha hecho algo que hace 10 años cuando yo comencé a ver la serie no me imaginaba que es darle un golpe en la cara a un Yonko haciéndole daño después de que esto le humillase después de que ahora mismo se esté burlando de él de que pareciese que Luffy tenía imposible derrotar a Kaido que era demasiado poderoso para él pero aquí vemos que no que Luffy ha avanzado de nuevo como siempre hace se ha superado va a poder hacer daño a un Yonko y después de esta escena creo que todos creemos aunque hace tiempo no lo creíamos por lo que pasó al principio del arco que Luffy sí que puede derrotar a un Yonko sí que puede acabar con Kaido y sí que va a derrotarle y lo dicho me parece increíble que una frase que hemos escuchado un millón de veces que Luffy está cansado ya de decirla no le queda saliva de decir esta frase la diga de nuevo para finalizar un episodio y nos quedemos todos flipando porque es la frase de siempre pero vamos increíble Nakamas que lo mismo de siempre te haga sentir así y no tengo mucho más que decir Nakamas me voy a quedar ya sin voz llevo comentando esto un montón de tiempo pero es que es un episodio impresionante la nota pues no sé si hace falta que la diga aquí la tenéis en pantalla un maldito 10 un 10 de episodio un episodio que sin duda volvería a ver entero los 20 minutos el resto de episodios de Wano ya sabéis que a lo mejor no tanto tal aunque tengan buena nota porque quieras o no tienen un poquito de relleno todos van un poco lentos avanzan lento pero este episodio de 20 minutos merece la pena volver a vermelo entero aunque sea mañana aunque haga solo unos días que he visto este episodio merece la pena que mañana o pasado me lo vuelva a ver entero con ese momento de sonar we are el red rock y todo eso increíble Nakamas pero increíble un episodio 10 de 10 al menos para mí quiero que todos me dijese abajo la nota que vosotros le pondríais este episodio estoy seguro de que a todos os ha parecido impresionante vamos estoy segurísimo y en definitiva veo muy difícil que por mucho que avance la trama rápido y tal desde ahora en el anime que no creo que sea así pero vamos veo muy difícil que haya otro episodio de 10 como este o que supere este episodio como el mejor del año ya sabéis que lo voy haciendo un ranking apuntando ahí las notas de todos los episodios pero vamos ya os digo veo imposible que algún episodio este año al menos quedando 8 meses más o menos supere el 1015 y supere este 10 lo veo imposible vamos así que nada Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo un vídeo súper largo hablando del episodio 1015 de One Piece de nuevo os lo digo me ayudadís muchísimo dejando un buen like a la par que suscribiéndoos y por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os podría gustar además de dejaros por aquí a la izquierda definitivamente el botón para que os sonáis a mi tripulación os lo pongo muy fácil nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.